Coslada, la «milla de oro» de las compras online, el país. El polígono industrial de Coslada no tiene el glamour de las tiendas de la calle Serrano de Madrid ni el tránsito de peatones de la Gran Vía, pero naves como la de Pablo Román les están haciendo la competencia. Román es el director de operaciones de Nacex, una empresa de mensajería que en noviembre inauguró su nuevo centro de distribución, de 12.140 metros cuadrados, equivalente a casi dos estadios de fútbol. A cinco minutos de la terminal de carga del aeropuerto de Barajas y a 25 minutos del centro de Madrid, a Román no se le ocurre ningún punto mejor en toda la península ibérica para competir, entre otras cosas, por hacer las entregas ultrarrápidas a domicilio que demandan los clientes que compran por Internet. Antes de Internet ya era una potente zona logística desde la que los minoristas solían hacer repartos semanales a la capital, ahora es la autovía por la que ruedan a diario las mercancías de Amazon y otros que tratan de mantener su ritmo. Román dice que en esta carrera solo unos pocos podrán permitirse operar desde Coslada, la que los expertos ya consideran «milla de oro» de las ventas online. Nacex paga un alquiler de 8 euros el metro cuadrado, es decir cerca de 100.000 euros mensuales. Esta joven empresa, fundada en 1995, se ha hecho un hueco entre los gigantes de la paquetería gracias a su apuesta por la puntualidad, dice Román. Su nueva nave no es un almacén, sino un espacio diseñado para cargar y descargar a velocidad de vértigo. Aunque el comercio por Internet en España es menor que en Estados Unidos o en otros países de Europa, hace un lustro que esta zona vive una fiebre por las naves grises que bordean la A2. La demanda está alimentada por fondos de inversión extranjeros y socimis, sociedades con ventajas fiscales para invertir en inmuebles que apuestan por el crecimiento imparable de las compras online. Martínez dice que ya nota cómo a algunos inversores les espanta la incertidumbre que ha surgido en torno al futuro del comercio físico, unas dudas que afectan incluso a la calle comercial más cara de Madrid.